1. Profundo, ve muy profundo, busca el origen de esa angustia a morir, ese miedo busca el origen de las inseguridades, de la baja autoestima, de esa falta de ánimo, de ese desaliento tu mente sabe a dónde ir, tú solo fluye y revisa a dónde te ha llevado, si es de día, si es de noche, si estás solo si hay alguien más percibe todo ese espacio y cuéntame, ¿qué sucede ahí? es de noche no hay nada a mi alrededor estoy en un campo estoy en un campo, es de noche, no hay nadie y ahí hace frío o no no ¿y ahí estás joven o viejo? viejo estoy viejo ¿cómo de cuántos años sientes estar ahí? cincuenta y nueve cincuenta y nueve ¿y cómo estás ahí? me refiero a tu ropa, tus zapatos, tu salud, tu aspecto general, ¿cómo es? ¿cómo? una camisa ¿cómo? una camisa una camisa un pantalón estoy no puedo mover de ahí no me puedo mover de ahí ¿por qué? ¿qué te lo impide? se ha atorado algo, no sé qué sea ¿atorado? ajá ¿tú estás atorado? no, algo a ver, revisa una pieza yo no la puedo sacar ¿una pieza? una, no sé, una máquina yo no la puedo sacar ¿tú trabajas con ella? sí, la estoy trabajando no la puedo sacar y nadie quiere me ayuda ajá no pero no, quiero ir de ahí ¿te tienes que ir de ahí? no, no, me quiero ir ¿por qué? porque no puedo sacar esto es tu responsabilidad esa pieza sí es una sí yo estoy necio que la quiero sacar ¿cómo sientes que te llamas ahí? Juan Pablo ajá ¿a qué te dedicas Juan Pablo? Juan Pablo a sembrar estas tierras ¿a sembrar? sí ¿esas tierras son tuyas? no ¿trabajas para alguien? sí ¿y esa máquina que se ha descompuesto ¿qué es? ¿qué es? una 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 que hace como surcos una que hace como surcos ok ¿podría ser un tractor? ajá bien ¿estás destrabando esa pieza? sí ¿lo logras? no Juan Pablo ¿sientes que tu salud es buena? ya estoy no ¿estás enfermo? no ya estoy cansado ¿tienes mucho tiempo trabajando así? sí ¿tienes familia? sí ¿hijos? no ¿compañera? sí ¿es buena contigo? ¿se aman? ella me espera ella me espera ajá ¿se quieren? sí mira los ojos de esa mujer ¿quién es? sí ¿y quién es? sí dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos que son como las ventanas del alma ¿esos ojos están presentes en la vida de Diego? no bien revisa si esa escena a donde te ha llevado tu mente Diego hay algo más importante ahí algo que te llame más la atención gracias Hay algo ahí ¿Y qué es? Es algo que quiero sacar Pero nadie debe saber Nadie debe saber ¿Me quieres explicar un poquito mejor para entender? Es un baúl, pero... Un baúl Nadie debe saber Nadie debe saber ¿Y qué tiene el baúl? ¿Qué guarda? Monedas Monedas ¿Esas monedas de quién son, Juan Pablo? Del señor Del señor ¿Del amo, del patrón, de tu jefe? Del patrón ¿Le estás robando? Sí Ajá, sí Bien Revisa en qué año estás ahí Lo voy a tocar tu frente Y ese dato llega a tu mente ¿Qué año es? 1829 1829 Bien ¿Puedes con el baúl? ¿No está muy pesado? Bueno, pues acá Ajá Ajá Está preocupada mi esposa Está preocupada mi esposa ¿Por qué? Por ser que estoy haciendo algo que no debo ¿Tú le dijiste que ibas a hacer eso? Sí ¿Para qué quieres tomar esas monedas? ¿Las necesitas o solamente es por tomar la silla? ¿Qué hacer? Pobre ¿Cómo? Quiero ser pobre ¿Eres pobre? Sí, ya no lo quiero ser Y ya no quiero ser ¿A qué te dedicas aparte de sembrar? ¿Eres campesino? Sí ¿Y te paga el patrón por eso? Revisa los ojos de ese patrón Y dime si están presentes en la vida actual de Diego ¿A cuáles ojos se parecen? ¿A los de quién? ¿A los de mi hijo? ¿A los de mi hijo? ¿A los de mi hijo? ¿Y logra sacar el baúl? Sí Le saco las monedas lo poco que puedo Le saco las monedas lo poco que puedo Se da cuenta el patrón que le has robado Sí ¿Y qué hace? Va a buscarme ¿Va a buscarme? ¿A dónde va? A mi casa A mi casa ¿Y qué hace? Me lleva con él Me lleva con él ¿Tu esposa se da cuenta? Sí, ella está ahí No le hace nada Ella no hace nada No le hace nada No le hace nada A ella Solamente va por ti Sí ¿Y para qué te lleva Juan Pablo? ¿Qué hace? Castigado ¿Cómo? Castiga ¿Cómo te castiga? Me cuelga Me cuelga ¿Estás delante de gente o solos? La gente ¿La gente está viendo? ¿Como que sirve de escarmiento o algo así? Bien ¿Mueres rápido ahí? ¿No sufres? Sí ¿Sí sufres? Sí ¿Por qué? ¿No te asfixias rápido? No ¿Por qué es lento? Estoy desesperado Estoy desesperado Revisa por qué no te asfixias rápido ¿Qué sucede? Debería de ser una muerte rápida ¿Cierto? No quiero sofar No quiero sofar No puedo Congela esa imagen ahí Diego Y haz un puente a la vida actual Revisa si esa sensación Es la misma que tenías desde niño ¿Se parece o no? ¿Sí? Bien Ahora que ya sabes de dónde viene esa sensación Ya la puedes dejar ir Esa angustia Ya la puedes dejar ir Permite que se vaya Revisa ¿Sabes Diego de dónde viene ahora Ese miedo a que pudiera pasarte algo repentino? Es eso Sí Porque La busquera Submisiones Ajá Por Sabes que estaba haciendo mal eso Pero No me importa sabía que estaba mal y no me importó dime ya ha muerto tu cuerpo ahora regresa ahí nuevamente intégrate a esa escena y cuéntame te desprendes con facilidad de ese cuerpo Juan Pablo ¿por qué? ¿qué te lo impide? no acepto no acepto lo que me pasó ¿significa entonces que lo aceptas en algún momento para irte a la luz o no? acepto que no lo hayas en frente de ellos no acepto que hayas ido en frente de ellos y ellos los que te observan ¿quiénes son? el pueblo el pueblo trabaja para y los demás empleados ¿qué sientes ahí cuando te quita la vida delante de todos? ¿qué piensas? enojo enojo ¿qué más? que me haya expuesto así esa forma que me haya expuesto de esa forma Diego revisa si de allí viene esa situación de que no te gusta que se burlen o que se ríen de ti ¿de allí viene? no, eso no tiene que ver tómate tu tiempo y revisa bien ¿viene de allí? ¿sí? siento mucho enojo y dime ahora que ya murió tu cuerpo ¿hacia dónde vas? ¿te quedas en la oscuridad? Juan Pablo ¿hay forma de que midas el tiempo que calcules para que me digas cuánto tiempo llevas ahí? ¿en la oscuridad? revisa que que pudiera haber allí que nos dé datos ¿de cuánto tiempo llevas ahí? hay árboles grandes hay árboles ¿esos árboles estaban antes pequeños? no, no había nada no había ok y ahora ya hay árboles grandes ¿cuántos años crees que tengan esos árboles grandes? cientos más de cien años más de cien años ¿qué otra cosa te da indicios de cuánto tiempo llevas en la oscuridad? estoy sentado ¿estás ahí en tu casa sentado? no, no hay casa ¿cómo? ya mi casa ya no está mi casa ya no está ajá yo sigo ahí sentado arrepentido sigo ahí sentado y arrepentido ajá ¿significa entonces que han pasado cientos de años o solo décadas? ha pasado mucho tiempo Juan Pablo si el universo lo permite contacta con ese ser el que se fue a sentar contigo el que le alcanzaba solamente a ver los pies y parte de sus piernas que estaba vestido de una manera diferente si el universo lo permite Juan Pablo contacta con él y dime ¿ya está ahí? le quieres preguntar ¿quién es? ¿quién es? ¿qué dice? me da gusto verme así te dice me da gusto verte y me abraza mira qué bonito ¿tú sientes bien que él te abraza? sí pregúntale quién es pelo largo ¿cómo? su pelo largo tiene su pelo largo migote migote ¿es viejo? no es joven es joven ¿quién es? es tu maestro tu guía ¿qué te dice que es? es joven mi amigo mi amigo bien ¿también te da gusto verlo? sí bien pregúntale a tu amigo si hoy sanas esa angustia que te acompaña desde niño ahora que ya te enteraste dónde surgió dice que sí bien ¿te quieres pedir que por favor te lleve al origen del desaliento del poco interés por las cosas para entender un poco más el desaliento y dime que te muestra estoy sacando otra vez el vapor me muestra otra vez eso si ya sabías lo que iba a pasar para que lo sacas ¿cómo pensías? ¿cómo? no estaba haciendo eso pensaba yo que no todas las ganas de hacer eso revisar ¿qué tiene que ver eso con el desánimo y el desaliento? vamos a revisar con calma, con cuidado y si puedes levantar un poquito más la voz subir el tono de voz el volumen para que te quede bien y recuerde tu grabación el momento que ya lo estaba sacando me di cuenta lo que me podía pasar se me fueron las ganas de poder sacarlo pero aún así yo lo saqué lo saqué y lo robé lo saqué y lo robé ¿y por qué no me llené el desánimo? para mi conocimiento ¿me quieres explicar un poco más? ¿te han dado cuenta? ¿te han dado cuenta que lo había robado? Sobada, más tarde, tarde o temprano, más de vuelta atrás, no puede hacer nada. ¿Y por qué el desánimo y el desaliento vienen de ahí? Por escapar a ningún lado. Bueno, no puede escapar a ningún lado, como quien dice, por darte por vencido. De todas formas. No puede hacer nada. No puede escapar a ningún lado, por capricho. De todas formas. Sabiendo lo que te esperaba, de todas maneras lo hiciste. Ahora que han pasado cientos de años, Juan Pablo, ¿quieres preguntarle a tu amigo si ya estás listo para ir a la luz? ¿Quieres retirar de Juan Pablo? ¿Quieres retirar de Diego todo lo que es de Juan Pablo? Bien. Llévate entonces la desangustia, el desaliento. ¿Qué otra cosa te vas a llevar de ahí? Los rincores. ¿Los rincores? ¿Hacia quién? ¿A la familia de Juan Pablo? ¿O los rincores de Diego? Diego. Bien. Eso está excelente. Revisa, Diego, si los ojos de tu papá están en esa vida, en la de Juan Pablo. Sí. ¿Y a quién les corresponde? ¿De quién son? ¿Quién? ¿Pues ahora que me ha falado? ¿La persona que me ha falado? ¿Quién es la persona que te ha falado? Me ha colgado. ¿El jefe? No. ¿Quién es? Un ayudante. ¿Un ayudante del jefe? Me ha falado. ¿Revisa si es el caporal o algo así? Le decía que no lo hiciera. ¿Él te dijo que no? Yo le decía que no me quisiera, que no me colgara. Que no me colgara. Pero revisa él quién es. Si no es el patrón, ¿quién es? La mano de él. ¿Cómo? La mano derecha de él. La mano derecha de él. Es cierto que no lo hiciera. Pero él tenía órdenes, ¿cierto? Sí. Era mi amigo. Él lo hacía. Él lo hizo. Era mi amigo. Él lo hizo. Él lo hizo. Juan Pablo, ¿no perdonaste a tu amigo que lo hiciera? Porque al fin y al cabo eran órdenes, pero ¿no lo perdonaste? No, no. Diego, ahora te das cuenta por qué te vuelves a encontrar nuevamente a tu papá aquí. El universo te dio la oportunidad de arreglar las cosas. No significa que vayas corriendo y sean amigos y se abracen. Pero sí podrías olvidar cualquier resentimiento hacia tu papá. ¿Tú lo quieres hacer hoy, Diego? Bien. El universo siempre nos dará la oportunidad de reivindicarnos. Y ahí ya, al parecer, ese amigo tuyo solamente tenía órdenes. No podía hacer las cosas diferentes. Ahora, Juan Pablo, por favor, retira todo eso y llévalo contigo. Ve hacia la luz. Diego, ¿va solo o alguien lo lleva? ¿Quién lo lleva? ¿O quién es? Su mamá de... ¿La mamá de Diego? No, de... ¿De Juan Pablo? Sí. Ay, mira qué bonito. ¿Y quién más? ¿Reconoces los ojos de la mamá de Juan Pablo? No, no. No, no. ¿Los ojos de la mamá de Juan Pablo están presentes en la vida de Diego? Sí. ¿Y quién es? ¿Te das cuenta qué bonita? Siempre nos acompañamos. Siempre nos acompañamos. A través de las diferentes vidas nos hacemos compañía. Y a veces interpretamos un papel y a veces otro. Porque esas son las diferentes vidas, solamente horas de teatro. Así se asemejan porque en algunas venimos a aprender a hacer cosas lindas, cosas positivas, cosas buenas. Y en otras tenemos el papel de malos. O en este caso de un ladrón, de un hombre pobre que ya no quería seguir siendo pobre. ¿Te das cuenta? No. Pero todos son aprendizajes nada más. Ahora yo quiero hablar con Juan Pablo. ¿Ya está ahí en la luz? Sí. Ahora Juan Pablo, si el universo lo permite, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? La avaricia. La avaricia. ¿Lo lograste o te faltó? No lo logré. Bien. ¿Y cuál es el mensaje que le quieres dar desde esa dimensión de luz donde te encuentras a Diego? Olvida todo lo malo que le han hecho. Que le empiezo su corazón. Olvida todo lo malo que te han hecho. Limpia tu corazón. ¿Eso dijo Diego? Sí. Mira qué bonito mensaje. ¿Lo quieres repetir otra vez que se me hace muy bonito? Que olvide todo lo malo que me han hecho. Limpia mi corazón. Es oír. Que disfrute las cosas bonitas. Que disfrute las cosas bonitas. Que no todo es material. No todo es material. No todo es material. Como por ejemplo el tiempo con Emiliano. Sí. Que disfrute a su familia. Que no lo hace. Que disfrute a su hijo. Que disfrute a su hijo. Significa entonces que también perdonas a Tania y a tu mamá por los errores. Sí. Simplemente son actores. Que no búsquelo. No búsquelo material. No búsquelo material. Eso llega solo. Eso llega solo. Eso es verdad. Disfruta de su familia. Disfruta de tu familia. Diego, ¿estás feliz por ese mensaje que te han dado tan bonito? Entonces, ¿quieres disculpar a mamá todas las veces que se ha equivocado? Sí. Simplemente está siendo una actriz. Interpreta bien su papel. Eso es todo. Allá era la mamá de Juan Pablo. ¿Cierto? Sí. Y acá es la mamá de Diego. Simplemente son diferentes papeles. Allá en una época. Acá en otra. Ahora permite que ese resentimiento. Se vaya. Yo me lo llevo. ¿Estás listo? Sí. Prepárate. Entonces, lo vamos a sacar. Todos los resentimientos. Con quien estén. Porque ya no necesitan. ¿Cierto? Ya no se necesitan ahí. Ahora prepárate porque vamos a sacar esos resentimientos. Lo estamos sacando. Siente. ¿Cómo los sacamos? Hazte consciente de cómo se van. Se van los resentimientos. Se están yendo. Se están yendo sus resentimientos. Se van los resentimientos. Se van fuera. Ahora sí. Pon aquí cosas bonitas. Pon tu carrera. Pon prosperidad. Pon amor hacia la vida. Interés a las cosas. La sonrisa de tu hijito. ¿Qué estás poniendo? La risa es muy bonita. Mira qué bonito. Eso sí es lindo. En vez de resentimiento, eso es feo. Eso nada más estorba. Sí. Llénate de alegría, entonces. Y da gracias infinitas al universo por la oportunidad que hoy te dieron de ser más sabio que ayer. Y mira qué oportunidad tan bonita. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? Risas. Risas. Risas, ajá. A mi familia, a mis amigos. La familia, a los amigos. Sí. Cosas buenas que vienen a mí. Mira qué bonito. Pon vitalidad Eso, pon energía Pon entusiasmo Ganas de vivir Felicidad ¿Te gusta? Eso, es bonito ¿Verdad que sí? Eso Y dime, sigue ahí tu amigo El de begote y pelo largo ¿Está bien? ¿Está contenta? Como si fuera Me da gusto venirme Dijiste como si fuera quien No, 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 le da gusto Porque verme Que sepa que lo estoy viendo Mira que bonito Pregúntale si tiene Algún mensaje para ti Me gustaría que quedara En tu grabación Para que te lo lleves de recuerdo Si te lo da ¿Quieres repetirlo en voz alta? Se firme en tus cosas Se firme en tus cosas Que siga lo que yo siento que es Que siga lo Que siga lo que yo sienta Sigue lo que tú sientas Como algo así como lo que tú creas Todo lo demás para mí es Distractores Que lo que yo sienta Va a ser eso Lo otro son distractores Lo que siente tu corazón Ahí ¿Cierto? Sí Excelente Muy bien Porque tu corazón nunca te engaña De eso estoy seguro De eso estoy seguro Que no haga lo que Lo que la demás gente quiera Como la demás gente quiera ver No quiero de lo que yo quiera ser Eso Eso significa que te dejarás guiar por tu corazón Sí No por darle gusto a nadie Exacto Maravilloso Muy bien Me siento tranquilo En paz Porque las cosas Dice que van a cambiar Maravilloso Todo para tu bien Todo en bienestar para ti Él siempre me ha estado viendo ¿Cómo dice? Él siempre me ha estado viendo Siempre te he estado viendo Siempre te acompaño Sí Que ahora me vea como Que me vea con mucha luz Ahora te veo con mucha luz Mira que bonito Le da risa ¿Está contento? Sí Muy bien Es que estuviste mucho tiempo en la oscuridad ¿Cierto? Como Juan Pablo Al parecer fueron cientos de años ¿Te das cuenta como la culpa detuvo a Juan Pablo ahí? Sí Bien Entonces no puedo Que a ver rebosante Sí La culpa empantana a las personas ¿Qué hora? Siga mi camino Sigue tu camino No me detengo No te detengas Juan Pablo Quisieras preguntarle a tu amigo Si es posible que le dé un mensaje A Javier Mi amigo No te detengo No te detengo No te detengo Que no esté triste Que no esté triste Porque se las lágrimas Seca tus lágrimas Seca tus lágrimas Que ellos Que hay alguien que te guía ¿Cómo? Que siempre hay alguien que lo guía Siempre hay alguien que te guía No te sientas solo No te sientas solo No te sientas solo ¿Por qué no lo está ahí? Porque no lo estás Que esa pérdida ¿Cómo? Que esa pérdida Que esa pérdida Que no le llore más Quieres repetir eso por favor Que no le llore más Que no le llores más Quieres mandarle bendiciones Está ahí con él ¿Quién es ellos? Sus maestros Sus maestros Sí ¿Tú los puedes? Los recogen, sí ¿Tú los puedes visualizar de dos? ¿Están ahí con Javier? ¿Su maestro? ¿Cuántos son? Tres Tres maestros Está muy mal ¿Llora mucho? Llora mucho Lo levantan Lo levantan Lo intentan alejar de eso Que lo hace llorar mucho Lo intentan alejar de eso Que lo hace llorar mucho ¿Qué es eso? Algo que él perdió Algo que perdió ¿Y si lo logran alejar de él? Él llora mucho Él llora mucho ¿Se deja ayudar? Sí, él sí Está llorando mucho Lo recogen Lo recogen Lo llevan Pero no resiste No se resiste No se resiste No se ve ¿Hay algo más que le digan? ¿Va a estar bien? ¿Va en un carro? ¿Va en un carro? ¿Va en un carro? Dicen que se tranquilice. Dicen que se tranquilice, llevan sombrero. ¿Se va? Llorando. ¿Va a estar bien? Sí. 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 Siente mucho dolor. ¿Por qué? Sí. Sí, sí. Estaba bien. ¿Son las pasajeras? Sí, va a estar bien. ¿Es pasajera? y va a entender lo que le pasó y va a entender lo que le pasó ya está bien ya está bien bueno, pues muchas gracias y también le damos gracias a sus maestros por estarlo asistiendo y a tu amigo por la oportunidad del mensaje de hoy ahora Diego, ¿estás listo para regresar? la abuela está aquí ¿quién? la abuela mira qué bonito, ¿qué te viene a decir? ¿quieres repetir lo que te dice? ¿que le ha costado partir de aquí? ¿que le ha costado partir? ¿no fue fácil para ellos? no fue fácil ¿que le ha costado partir de aquí? ¿sigue aquí? ¿no ha trascendido la luz? no, que le haya ¿qué es lo que te dice? buen bien dile que vuelva a mi amigo ¿cómo? le digo a mi amigo ok ¿tú le quieres decir a tu amigo? si le quiere ayudar es Dile a la abuela Que ella también tiene la capacidad De ir a la luz Que es solamente cuestión de voltear hacia arriba Porque ella también tiene sus maestros Enséñale cómo se hace Dile que vaya en paz Que todo está bien ¿Lo quieres hacer? Dice que ya vio ¿Ya vio? Dice que ya está viendo Ya estoy viendo eso Eso es todo lo que hay que hacer Dile que voltee hacia arriba Ahí están sus maestros Bien, deseale bendiciones Deseale bienestar Dile que tú estás bien Y que todos van a estar bien A veces se quedan porque están muy preocupados por nosotros ¿Te dice algo? Con cuidado me dice Bien, dile que no sea preocupona Desde la luz ella te puede ayudar Pero tiene que estar en la luz Porque desde la oscuridad no Estás regañando ¿Y qué te dice ahora? ¿De qué te regañas? ¿Por qué no le hubiera dicho a mí? ¿Por qué la hija de mi mamá está que estaba aquí? Me dice Que no la preocupo Cuando la abuela termine de llegar a la luz Ya no te va a decir nada de eso Ahorita lo sigue haciendo porque está en la oscuridad Dile que esté tranquila Que ya vaya la luz Habla conmigo Hablaba antes ¿Y qué te dice? Nada, yo veo que sube Bien, despírate Ahorita que esté en la luz Le vamos a pedir un mensaje Y vas a anotar la diferencia Alegue y alegue Alegue y alegue También en el mundo espiritual Hay alegones Creo que no puede ¿Y cómo así? Claro que no No va a ser No sé por qué faltó algo A ver, ¿qué te dice? ¿Le faltó algo a la abuela? Dile que se olvide de pendientes Ya no necesita preocuparse de nada Para que vaya en paz Y que si la casa Y que si los animales Y que si el rancho Y que si el carro Y que si los hijos No, que se olvide de todo Me da unas rosas ¿Y esas rosas para quién son? Para poder seguir Ah, bueno, también ¿Las quieres recibir? Bien ¿Qué simbolizan esas rosas? Revisa Preocupaciones de ella Pendientes de ella Dile a la abuelita Que las tire Me dice que las tire Que me ensara de ellas Claro Dile a la abuela Que ella lo puede hacer Que las convierta en luz O en polvito O en pétalos de flor O en lluvia de lucecitas Arena de estrellas Dile que ella lo puede hacer No necesita dártelas a ti Mariposas Muy bonitas Las está transformando en mariposas Mira que bonito ¿Te das cuenta? La abuela tiene esa capacidad también No necesita pedirte ayuda a ti ¿Ya la transformó? Bien Ahora sí, dile a la abuela Que ella puede ir en paz Ya sé Eso Asegúrate de no quedarte Con ninguna rosas Ya todo es volado Eso, muy bien Ahora sí Prepárate Porque vamos a regresar Siéntete bien afortunado Porque ahora eres más sabio que ayer Siéntete bien afortunado Porque ya sabes que tu amigo siempre está ahí Y ahora ya te ve como tienes tanta luz Ahora que ya sabes de dónde venía aquella ansiedad Aquella cosa rara en tu pecho Ya se fue Ahora ya vas a estar tranquilo Ahora ya estás bien Y ahora sí Prepárate Porque vamos a regresar ¿Estás listo? ¿Estás listo para regresar? ¿O hay algo más ahí? ¿Cómo? ¿Más la mano? ¿Tu amigo te da la mano? ¿Te estás despidiendo? Sí Bueno, tú sabes que despedirse es un decir Porque Él te acompaña, ¿cierto? Y si hasta aquí llegó Su acompañamiento También está bien Así que me da Que le ajusto Lo he visto Bien Me duele a ver mucho De mi mano Bien Dile que gracias entonces Por la ayuda de hoy Que estarás bien Porque ya sabes Porque ya entendiste Que va a intentar Lo que tenga que decir Que lo haga Haz lo que tengas que hacer Hazlo Hazlo Te dijo que no Por darle gusto a nadie Sí Bien Ahora sí Voy a tocar tu cabeza Para que Alinees tus chakras Llena los dedos Equilibra, armoniza Llena de luz Siente como todos tus cuerpos Se unifican Se llenan de luz Esa luz que te envuelve Que te abraza Que te cuida Llena de luz Siéntese bienestar Esa alegría Esas sonrisas que pusiste De tu familia Ahí en ese espacio Que estaba vacío Llena de luz Equilibra Llena de luz Porque esto es lo que eres Luz A la altura de los genitales También Pon luz Y siéntete bien contento Feliz Te sientes bien Bien Tranquilo Bien Ligero La pesadeza en tu cuerpo Se va Desaparece Te sientes bien Recuperado Rejuvenecido Reactivado Seguimos regresando Cuatro Total bienestar Cinco Despierta Buen trabajo ¿Estás bien? Si ¿Bien qué? Sentado ¿Interesante? Si Muy interesante ¿Cierto? ¿De qué te das cuenta hoy? Estoy feliz Me siento bien Pues claro ¿Cómo no? Yo también estaría así de feliz Bueno yo estoy muy feliz Y ni siquiera he estado ahí En este lugar Todo tiene una explicación Siempre Hay que aprovechar el tiempo ¿No? Si No podemos permitir Que se nos vaya el tiempo No En así Exactamente No No, no, no Aprovechar lo que Lo que hacemos Nada, tenemos una oportunidad De hacer las cosas Por lo menos en esta vida Sí Porque ese es el aprendizaje De esta vida ¿No? Entonces si ya está ahí La oportunidad Pues hay que aprovecharla Al máximo Si ahí está Emilio Hay que aprovecharla Al máximo Tu carrera Hay que aprovecharla Al máximo Disfrutar lo que haces Exacto No vivir ¿Cómo si? ¿Cómo? No vivir Como si tuviéramos Bueno ¿Cómo es? Aprovechar el momento Y no vivir Como si tuviéramos Miles de oportunidades Para ¿Sí? ¿Sabes? Como si fuera La última oportunidad Que tienes Para disfrutar Exacto Hacerlo como si fuera La última Exacto Ama Vive Disfruta Como si fuera El último día Exacto Por favor No voy a vivir Diego ¿Tú quisieras Que compartiéramos Tu experiencia En la web? Sí ¿Qué recomendación Darías Para las personas Que no entienden Mucho de la hipnosis Que no saben Qué es Algunas tienen miedo Porque tienen Muchas creencias Erróneas Que investiguen Qué es Para qué les sirve Y que Que se atrevan A venir a Enfrentar Sus miedos Sus Dolencias Todo lo que Sí pues Sus dolencias Todo eso malo Que ellos sienten Que vengan A A sacarlo A enfrentarse A eso Lo que yo les recomiendo Bien ¿Quieres decir La fecha de hoy? 1 de noviembre 2017 2017 Ya estamos En noviembre ¿Cuánto tiempo Crees que llevas ahí Diego? Unos 40 minutos Pues un poco Más de una hora ¿Sí? Se pasa rápido ¿No? Sí